hola buenas tardes amigos vamos a probar a diente de león en nivel 6 lo voy a subir de nivel entonces la requerga queda en 12 adores aumenta a 600 y el daño aumenta a 100 voy a probar la planta a ver qué tal en el tronco vamos a aprovechar la oportunidad aquí tenemos 5 niveles 150 paquetes de semillas para probar vamos a probar vamos a ir colocándola aquí vamos a ver ah 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 bien pero si queremos ver más poder de parte de ella que haga más daño a los zombies ya que hace un daño bajo a mí me sigue pareciendo ya que cuesta si te fijas a ella le cuesta derrotar a los hombres por ese motivo hay que seguirla subiendo de nivel hay que aprovechar ah ah hay que aprovechar ya te adelanto ah estamos en la búsqueda de pin y completica de diente de león y hay que aprovechar de que ella esta para poderla subir de nivel ya que si no se aprovecha no se puede subir de nivel yo la quiero mejorar un poco más para ver si es más efectiva, por ejemplo en el torneo arena ya que ahí la liga ya ve la liga más exigente de todas bueno, voy a continuar con el nivel 2 objetivo de nivel, sobrevivir, protege las plantas en peligro vamos a ver si, puede que se protege un poquito ahí zombies, they're coming zombies, los animales, 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 los animales ¡Gracias! 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 Para que esta planta sea efectiva sí o sí tiene que haber bastantes de ella y si es posible la menta Vamos con la tercera TO UK ¡Gracias! Allázvoy a la pied. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Vamos por la cuarta ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver... Brains... 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 ¡Gracias! 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 ¿Te fijaste cuando utilizamos la patuomenta como cambia el ataque de ella? Una bombita con una calavera Y ese ataque un poquito más poderoso Bueno amigos ha sido todo Ha sido un gusto de probar la planta con ustedes Creo que les ha gustado el contenido Si les gusta mi contenido por favor compartirlo Donde me gusta la página de Facebook Ahí está suscribiendo a mi canal de YouTube por favor También te adelanto que esta planta la aprovecho cuando era nivel 1 Para que la veas en nivel 1 Para que te de cuenta que en ese nivel le costaba a ella derrotar a un zombie Pero se puede mejorar Hay la posibilidad Ya te mostré que en la búsqueda viene y se puede jugar Los niveles que te dan paquetes en mi video Traje 3 mazos donde enseñó a derrotar al doctor Así que puedes lograrlo Difícil o en normal o en paz La dificultad que ustedes se Está pronto, cuídate Buenas noches